La Iglesia de Jesucristo 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 Seremos millones Usted es un verdadero ejemplo para todas las madres de este reino La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Las manos y los talentosos La Iglesia de Jesucristo 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 Padre, La Iglesia de Jesucristo Pero sabe muy bien La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿A qué se refiere? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No se permiten los secretos La Iglesia de Jesucristo Por un ataque al corazón La Iglesia de Jesucristo En ese tipo de escandalismo Mucho menos si se expone Tienen los mismos derechos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es un desorden, es un desorden, es un desorden, es un desorden adjetivo En el desorden adjetivo La Iglesia de Jesucristo Son un desorden adjetivo La Iglesia de Jesucristo Esta Iglesia de Jesucristo que extraño, ¿no? Padre, deben estar muy atareados les ordené que prepararan la mejor cena de noche ¡Qué opción de gracia de todos los años! ¡Voytipán! Dígale a la nanny que traiga directamente el fondo a quien nos vamos a empezar con la entrada porque el señor obispo tiene que irse por hoy ¡Eso! Y por favor, hágase cargo de los motos Bueno, 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 la entrada también os la recibo Los alimentos siempre son benditos y hay que apladecer tenerlos Entonces dígale a la nanny que traiga todo justo Y es tarde, que debería estar sirviéndose la cena Dígale a buen Chuyán que se presenta a despeuchar el vino Es hora de comenzar las gracias ¡No están! ¿Cómo que no están? Ya, pa' fue ahí que haga lo que lo ordene ¡No están! ¡Ay, disculpe la padre! Ya le había comentado que esta niñita a veces tiene una imaginación impresionante La nanny dejó ese regalo para usted Ahí dentro hay una nota ¡Un pajarito súper lindo! ¡Ay, pero por favor! ¡No lo traigan eso! ¡Hola, mes! ¡Un ojo agaguetes! ¡Feliz noche de acción de gasa! ¿Pero qué significa esto? ¡Ah! María Carmencita te acertó un regalo de noche de acción de gracia Así que voy a el tercero ¡Anda a buscarnos en la cocina y diles que se presenten inmediatamente! ¡Mamá, por favor! Nosotros ya no vamos a ver este tema Llega a un consenso Usted se hace cargo de la casa Yo me hago cargo de las tierras O sea, es que aunque lo quisiera No puedo hacerme cargo de todo, pues Yo también necesito a su colaboración No pretenderá que vaya a la cocina Y disponga mi orden sobre el sur sirviente Eso le corresponde a usted ¿Desde cuándo vienes tú a decirme a mí lo que tengo que hacer? Desde que me hago cargo de los negocios de esta hacienda A petición suya Por lo cual tuve que suspender importantes proyectos en la capital Para venirme a vivir aquí En medio de esta selva de mierda Oh, repleta de mosquitos Levántate y ande inmediatamente Y por favor, saca de mi vista esa gallina Estoy cansado de me traer yo como un cabrón chico Mamá Y esto, mamita, dita la información No es una gallina Es un pollo Al parecer se anuncia una tormenta Ahora que estamos solos, padre, negociemos No quiero que mi hijo se entere de nuestros tratos Mucho menos si hay dinero de por medio Francisco Javier III es un mercader ejemplar Pero derrocha demasiado Y mientras yo esté viva Seré yo la que me haga cargo de las puertas de esta hacienda Tengo la impresión que Europa ha modificado mucho su comportamiento Conozco a varios primogénitos de distinguidas familias Que han regresado de Europa pervertidos e inmorales Y si me permite decirle Usted debería ponerle mucha más atención Descomplía de mi hijo ¿No ha pensado que tal vez él podría ser un... ¿Un... qué? No me parece normal tanta defensa Ay, a los sodomitas ¿Insinúo acaso que mi hijo es un sodomita? ¿Cómo se le ocurre? Francisco Javier III podrá tener unas ideas raras Pero eso no significa que sea una persona rara ¿Cuánto dinero se necesita para internar a esta niña para siempre en el hombre? Para partir con veinte mil será suficiente Prométame que la nueva madre superior será capaz de llevarla por el camino de Dios Eres una niña inquieta, ¿eh? Sí, tengo por su vida, padre Se llega al Sagrado Testamento A veces hablan lenguas demoníacas No quiere rezar, ni comer, ni bañarse Desde que su padre en esa relación se comporta de una forma muy extraña Mi marido la amada, yo no puedo seguir haciendo el cargo de ella Ya esta me da de ser entregada a Dios Si usted quiere, yo podría ser su confesor Padre, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? Sí, 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 lo que quiera, lo que quiera ¿Es usted fiel a su celibato? Señora, ¿qué está diciendo? Yo le soy fiel a mi Dios Pues bien sabido, su buena cercanía con las hermanas y las mitias Bueno, mi trabajo es estar cerca de los débiles ¿Qué tan cierto es que la hermana Juana se ahorcó después de haber sido violada por un hombre cuya identidad permanece en el misterio y que la madalía haga al enterarse lo que es Dios? Señora, esos son rumores Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, por respeto a su memoria, es... ¡Encerrarnos! Por supuesto Madre, ¿usted nunca ha querido estar con una mujer? Pero, señora, ¿qué está diciendo? Estoy con mujeres a diario, las monjas, las hermanas, el claustro... Vengan a su padre, me refiero a estar de verdad con una mujer No sé a qué se refiere ¿Por qué eligió el sacerdocio, padre? No, yo no elegí el sacerdocio, fue el sacerdocio quien me eligió a mí Una vez que yo quise ser monja, pero me arrepentí Mi padre siempre lo deseó ¿Y por qué desistió? Porque no soportaba la idea de proyectar mi vida sin la carne de un hombre a mi lado Y desde que mi marido murió, padre, sufro Soy muy desdichada ¡Hijo de puta! ¡Sállame a mí! ¡Hijo de puta! ¡Juro que al primer babuche que tenga al frente lo voy a partir en dos! ¡Le voy a sacar las fríceras y me las voy a comer porque tengo hambre! ¡Hijo de puta! 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 a un puré magnífico le llamo charchical. Es que sí. Mamá, no seas ridícula, no hay nada preparado. ¿Cómo que no hay nada en la cena? ¿Cuántas veces no te dije que no debías confiar en los indios? ¡Son inútiles! Los negros duran más y piensan menos. Quizás yo debería retirarme, veo que esto es un asunto delicado y la verdad es que no quiero pecar de infertilidad. ¡Se lo ruego! No puede irse sin cenar con esta tormenta. Padre, no soporta mi idea que se vaya sin compartir esta noche de agradecimiento y mucho menos sin bendecir nuestras semillas. ¿Pero cómo? Si usted me ha dicho que las semillas están de maravilla por eso de los transgéneros. ¡Transgénica! ¡Tiro! ¡Nuestras semillas deben ser bendecidas por la representación de nuestro dios en la tierra! ¡Por eso le cagamos! ¡Siéntese! ¡Tenemos que conversar! ¡Margaret! ¡Michel, mi yegua favorita! ¿Dónde está? ¡Y tú! ¡Deja de gemir! ¡Los hombres no lloran! ¡Son mis yegua, mamá! ¡Son mis yegua! ¡Con razón el señor obispo piensa que eres un maricón! ¡Siéntate! ¡Mamá! ¡Pareces niñita! ¡Vamos! ¡Les ordené que preparara la mejor cena de noche de acción de gracias, padre! ¡Jejeje! ¡La tormenta no debió del camino! ¡Esperaremos! ¡Margaret! ¡Michel! ¡O es que acaso cambiaron la hora y nadie me informó! ¡Inafortuna soy! ¡Discúlpeme, padre, por favor! ¡Estamos tan lejos de todo! ¡Que las distancias entre las selvas perjudican la comunicación! ¡Los exigirían al gobernador soluciones rápidas y eficaces! ¡Siempre me ha parecido un escándalo el cambio de hora! ¡Esto es culpa del cambio climático! ¡Si ya la frontera se parece a la más subida! ¡En fin, ya los tiempos no son como antes! ¡Esto pasa, padre, por no respetar el horario normal de la naturaleza! ¡En todos casos esta ventaja horaria le dará más tiempo para que pueda seguir su bendito camino! ¡Esta noche, padre! ¡Tendrá tiempo hasta para comerse el póster! ¡Gracias, coca mi tercero! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Y saca de mi guita a esta gallina! ¡Uy! ¡Es que estoy cansado de esta situación! ¡No más! ¡Estoy cansado de su desarrollo! ¡Es que hasta cuándo vamos a abortar este desorden! ¡Y esto no es una gallina! ¡Es un pollo! ¡Se da cuenta, padre, como a veces la vida puede ser tan cruel que los ojos incluso se permiten tratarnos de una manera tranquila! ¡Discúlpenos! ¡La ausencia del padre ha debilitado sus espíritus! ¡Mi marido era un hombre que sabía dominar a sus hijos! ¡He intentado hacer lo mejor que el pueblo! ¡No, no, no! ¡No se torture! ¡Porque usted es una madre ejemplar! ¡Pero que ya no puede soportar más toda esta situación, padre! ¡Dígame! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Yo también tengo derechos humanos! ¡Yo solo pido justicia! Tranquila, tranquila, señora. ¡Míreme! ¡Pero míreme de verdad, pues! ¿Qué ver? ¡Una mujer noble! ¡La nobleza es prestigiosa! ¡Hasta el más igualitarista de los hombres, aunque no quiera confesarlo, sufre la influencia de ese prestigio y se somete a él! ¡Ante él solo caben dos actitudes! ¡La humildad y la arrogancia! ¡Y ambas son el reconocimiento explícito de ese poder! Señora, hay algo que me gustaría comentarle. Mire, padre, presiento que mi deseo se acerca. ¡Yo estoy cansada! ¡Y vieja! ¡Demasiado vieja! ¡Yo estoy muy preocupado por las actitudes de algunos honorables aquí en la frontera! ¡Madre, padre! ¡No quiero saber nada de la decadencia moral de Europa conmigo! ¡Me basta! Señora, tengo la impresión que el gobernador está siendo demasiado débil con los criollos oportunistas. Y si vosotros no sois capaces de detenerlos, terminarán por desprestigiar a toda vuestra noble casta. Y de paso, a la iglesia también. Dios nos libre de esa peste. He oído decir, padre, que la peste en Europa ha contagiado a muchos nobles. Esa mierda de peste no tiene escrúpulos. Todo es culpa de la peste, todo. Esa mierda se mete ahí por todos lados, señora. ¿Qué quiere decir, padre? Estoy hablando de la profecía, de las trompetas. ¿Qué profecía? ¿Qué trompetas? ¿No ha escuchado las que acaban de sonar? Cada vez se oye más ahí, entre medio de las selvas. Señora, es el demonio quien se ha reencarnado y se avecina el fin de nuestro mundo. ¿De qué habla? En la frontera han comenzado a circular demoníacos proyectos para el nuevo mundo. A todos les ha empezado a llegar una especie de locura irremediable. Todos gritan cambios. Algunos incluso se dan el derecho de promover la justicia. La justicia, mi señora. Hablan de revolución y lo hacen de una manera tan fría, tan soberbia. Exaltados ahí, por su ignorancia, han olvidado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue un verdadero revolucionario. Ahí, entre medio de los pobres, de los más desposeídos. Y fue crucificado, muerto y sepultado. Sacrificó su cuerpo por el resto de los mortales. Y mire cómo le están pagando, traicionándolo. Señora, por si no lo sabe, vaya enterándose. Corren voces en la selva pidiendo la cabeza del rey. ¡Es una calamidad lo que está diciendo! No, señora, no soy yo quien lo ha dicho. Son las escrituras quienes lo han pronosticado. ¡Muétreme, muétreme! Quiero ver qué dicen las sagradas escrituras, señora. ¡Venga! Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedriscos y fuegos mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. Toda hierba verde se carbonizó y apareció la oscuridad. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo enorme como una montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. La estrella cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los mananciales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, señora. Y mucha gente murió porque las aguas se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces el día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Se oyó a un cóndor que volaba por lo alto del cielo y que decía con voz fuerte. De los habitantes de la tierra cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los ángeles que van a tocar. ¿Cuántas trompetas he escuchado, padre? Con esta de hace poco. Tres. ¡Ah! ¿Destino fatal? ¿En qué me estoy convirtiendo, padre? Yo soñé con esto. ¿A qué se refieren? Las voces, los gritos, la sangre, el fuego. Tranquila, tranquila, señora. Vuestros títulos vos protegen. Pero debemos ser firmes frente a los criollos revolucionarios y enfrentarlos. Los títulos son sagrados. Lo sagrado nos envuelve y no son justas. Es la sumisión de la carne a la carne lo que me atormenta, padre. Debo retirarme de toda esta sacramenta. ¡Ha llegado la hora de mi muerte! ¡No! ¡No, hermano! ¡Señora! ¡No! Tan sabido, padre. Y de pronto me doy cuenta cómo la vejez y su presente me calcome. Usted joven, más adelante lo comprenderá. Miro hacia atrás, padre, y me pregunto, ¿he sido realmente feliz? ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Tiene hambre, padre? No. ¿Puede ser sincero conmigo? Bueno, si tuviera algo que me diera de comer, se lo agradecería muchísimo. Comer carne humana es pecado, ¿cierto, padre? Sí, por supuesto que lo es. ¿Es consciente de que hay caníbalas entre nosotros? ¿Entre nosotros? Usted lo ha explicado mejor que yo. Aunque no lo deseamos, la frontera se ha convertido en un territorio compartido. Están aquí cerca, muy cerca. Puede que tenga razón. ¡Teme! Dios nos protege. Yo sí temo y creo ser una persona razonable. Solo conozco a dos tipos de personas razonables. Las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Dígame qué clase de persona cree que es usted. Lo primero, por supuesto. Padre, tengo el poder de reconocer las fracturas del corazón, y no me quiero morir sin antes haber consumado todos mis deseos. La comprendo. Lo sé. ¿Por qué lo dice? Sé lo que quiere. ¿A qué se refiere? Es usted feliz. Lo soy junto a Dios. No lo envidio. Usted también puede tocarlo como yo. Y usted lo ha tocado. ¡Muchísimas veces! Y es rico. Ay, Dios me castiga porque mi hijo me tortura. No, señora. No, 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 no. Dios la ama y agradece. Su corazón repleto de riquezas y transferencias. ¿Por qué desea, padre? Eh, deseo el bien de la humanidad. El deseo no fuerza más lo que nos hace sufrir. Solo sufrimos cuando no aceptamos que lo que deseamos es el dolor. Puedo confesarle un sueño. Ave María purísima. Sin pecado concebido. Confiese, hermana. ¡Fuego! 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 Los rayos corren. Las vacas enloquecen. Los corderos chillan. ¡Fuego! Gritos tambores. Humo. Mucho humo. Hombres de rostro pintado con ala bailan como pájaros, como gallinas. Árboles gigantes me persiguen y destrozan mis vendidos. Coen bombas que destrozan mis muebles, mis cortinas, mis rosas, mis pinturas, mis joyas, mis jardines. Hombres que comen otros hombres. Mujeres que oran mujeres. La selva se inunda de sangre. Los lagos se niñen de rojo. Y una avalancha de miradas oscuras en la selva los acechan y me pidan, padre. Tienen hambre. Tienen sed. Tienen devorarnos. Cientos de manos grandes y áperas sobre mi cuerpo. Me tocan. Me agarran. Me toman. ¡Y me quemo, padre! ¡Me quemo! ¡Algo en la selva! ¡Me convierto en ceniza! ¡Ayúdenme! ¡El apocalipsis! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! 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 y sus prácticas sexuales con otras mujeres en la selva sin de sus capacidades y potencia. ¿Usted cree que esta invitación es gratis, padre? ¡No, padre! Aquí todo se paga, todo se paga en esta vida. Me imagino que no querrá que otra familia se entere y que usted violó en el Manajuala. ¿Qué va a pensar la madariada si se entera que su ser de cortesana aleviana se ahorcó porque el curita más prestigioso de la frontera se la violó y no porque la peijaron dándose un beso con ella en el mayo del convento? ¡No, señora! ¿Qué va a pensar su primo el cardenal si se levanta este canto? ¡No, señora, por favor, deténgase, no debo! ¿Se olvida que al final sea el convento? ¡No, aceptaré chantajes! ¡Usted también está siendo vigilado, padre! ¡No, señora, por favor, sos familia! ¡Hágalo! Pido, me dejaría comenzar las bendiciones con esta pequeña criatura divina ¡Ay, padre, tiene que satisfacer mis deseos! ¡Hágalo! ¡Deme su bendición hasta que este ingrato mundo se acabe! ¡Después de mí! ¡Pase de mis deseos! ¡Hágalo! ¡Puete y pon! ¡Vigila! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pare! ¡Me preocupa que los nobles se mezclen con los conventos! Se los convence por los mestizos, secundes, falsos intereses en esas prácticas, las he visto. No se ha esperado caso, como en la sienta de la señora que le ha dado, pero se trata de los altos. Y uno saqueó un león, ha osado preñar a la primujerita de la familia. Ay, ¿qué hacía de estar enamorados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los fusilaron, pues padre, ¿qué otra cosa podría hacerse? Como si los trasandios pudieran aclararse con la de ellos, que descaro. ¡Qué guachorro! ¡Dios no es libre! ¡Será en la de me caos, padre! Mi padre teme su bendición. ¡Acáve, padre! ¡Acáve! Rece tres padres nuestros y una de María. Dios la perdonará. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, los caciques se tomaron el pueblo! ¡Levantaron una fogata gigante en el centro de la plaza! ¡Hay mujeres, hombres, ancianos, niños! ¡Abandonaron a las familias! ¡Esto es José Miguel Eduard y Bernardo de los Paros! ¡No hay nadie que les sirva en su hacienda! ¡Prepara un ataque estratégico al gobierno central! ¡Quieren arrebatarnos en la frontera! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡Y tu nanny! ¡Ah! ¡Tu nanny estaba en el centro de la plaza desnude gritando huevada! ¡Ni nanny! ¡Ni nanny de tu nariz! ¡Pues tú! ¡Ay, padre! ¡Y nosotros! ¡Ah! ¡No le dimos casa, comida, ropa! ¡Qué bochón! ¡No! ¡No es un bochón, mamá! ¡Es traición! ¡Presiento que mi alma se descomprime! ¡Un dragón! ¡Eso siento un dragón! ¡Es tu padre, lo presiento! ¡Quieres castigarnos! ¡No! ¡No! ¡Déjanos tranquilo! ¡Milicos de mierda! ¡Inútil! ¡Aléjate de esta cita! ¿Cómo se me ocurrió casarme con un milico? ¡Eso soy yo! ¡Maldito soldado mediocre! ¡Guardes! ¡Ay, je, je, je! ¡Eres una vergüenza para nuestra familia! Vasco, mediocre, miserable, maricón, tú brineas una mierda, no era que no había ni un soldado como tú, no era que no se movía ni una hoja en este reino sin que tú no supieras. ¡Anda a culearte tus indecitas y saca de mi vida para siempre esta bastarda! ¡Yo te quemo! ¡Arde, arde, arde! ¡Púdrete en el infierno! ¡Padre, recé! ¡Mamá, ya no basta con rezar, déjese gritar juegada! ¡Señora muestra! ¡No, tío, tío, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no la escuche! Si mi mamá no tiene idea de lo que está diciendo, no, que no tengo idea, estoy cansado de portar este secreto. ¡Mamá! ¡Esa mierda silenciosa es una bastarda! El capitán de los ejércitos de la frontera sepuleó a su nana. Y tú, bestia horrenda, bienvenida y algo, eres una vergüenza para nuestra sangre. ¡Batarda! ¡Padre, soy quien es mi vista! ¡Y su olor me da aterra! ¡Que se haga monja de una vez por todas para que Dios se la coma! ¡Mamá, por favor! ¡Ay, cállate, tú no sabes nada de la vida! ¡Mamá, tenemos que estar tranquilos, mamita! ¡El ejército nos va a proteger! ¡Pasí, vamos a proteger a tu padre! ¡Mamá, por favor, basta! ¡Oh! ¡Ya! ¡Anda! ¡Vete, tú quieres dejarme sola como tu padre, ¿cierto? ¡Ándate a su de mover ropa a ese mudo! ¡Ándate a la capital con tus amigotes y deja que tu madre se la coman los caríbales! ¡Eso es solo que quieres, ¿cierto? ¡Mamá! ¿Qué más quieres? ¡Plata! ¿Quieres que te cede una herencia? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Puede que, mamá, compre con las joyas! ¡Llévate todo, todo es tuyo, llévate todo lo que quieras! ¡Mamá, a ver, mamita! ¡Mis joyas! ¡Dónde están mis joyas! ¡Mis joyas! ¡Mis joyas! ¡No, no, no, no! ¡No podemos quedarnos aquí como si nada pasara! ¡Los indios vendrán por nosotros! ¡Debemos evitar esta guerra! ¡Qué chupas que te vas a hacer en tu ley! ¡Cuántos guayquipas, nos vamos! ¡Guarda! ¡Guarda la copa! ¡Cuántos guayquipas, la copa! ¡Anda, busquen los vestidos, quiero mis pelucas! ¡Tráeme la peluca! ¡No vendrán! ¿Y cómo puede estar tan seguro de aquello? ¡Porque nadie se va a atrever a tocar las tierras de un criollo! ¡Nos vamos a guayar! ¡El ejército va a hacer su trabajo! ¡Ocuparemos el sol! ¡Se acabaron los acuerdos! ¡Los vamos a exterminar! ¡Guayquipal! ¡Quiero un whisky fuerte! ¡No, no, 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 sobrino, no! ¡No puede ser! ¡Debemos evitar esta tragedia! ¡Los indios están siendo educados por la Santa Iglesia Católica! ¡Son siglos los que nos ha costado extirparles la violencia! ¡Eradicar de sus cuerpos esas heces prácticas! ¡En donde adorando a demonios inventados ensuciaban sus espíritus! ¡Les hemos regalado la educación, la lengua, la religión, nuestras buenas costumbres, nuestra cultura! ¡Hemos hecho de estos animalillos unos verdaderos hombres! Bueno, nada se puede hacer cuando un sordo no quiere escuchar y el ciego no quiere ver si son ellos los que empezaron el fuego, tío! ¡Que se convoque a un parlamento! ¡Por favor, tío! ¡Si el parlamento nunca ha servido de nada! ¡Señor hacendado, por favor! Tío, ¿usted sabía que los destinos evolucionan? ¡Nuestros comentarios difieren con el proyecto que nosotros hemos venido trabajando durante siglos! ¡No! El problema, tío, es que a usted le aterran los cambios. Pero a nosotros no. Vamos a levantar un nuevo proyecto. ¡Nosotros vamos a proclamar nuestra independencia! ¡Eso! ¡Eso es traición! ¡Eso es justicia! ¿Qué pasó, tío? Se puso nervioso. ¿Usted también corre peligro? No voy a tolerar amenazas, señor hacendado. Y yo no voy a tolerar que me trate de traerlo. ¡Meno es mi novia casa! ¡Volquipán, prevale la mesa! ¡Seremos! ¡Ay, tío, por favor! Si en algo podemos coincidir es que deseamos el bien de nuestras tierras. Si para ellas trabajamos. Para que nadie nos quite lo que tanto esfuerzo nos va a costar. Si me permite un presagio, finalmente ustedes se nos van a unir. ¡El poder del rey! Su imagen solo será un capítulo más de nuestra cuarta historia. Y aunque ustedes no lo quieran, ¡vamos a tener nuestra independencia y gozaremos de él! Le fijaremos una fecha. Le rendiremos honores, protocolos, cultos militares, misas y ofrendas. Por supuesto, los indios la van a odiar. Porque, obvio, dirán que no los representan. ¡Vamos a parar! ¡No me dejan a dar! Pero los mestizos la van a dar. Amarán sentirse independientes. Gritar, ¡Piachiles! ¡Mira lo que hiciste, estúpido! ¡Mira lo que hiciste! Tener al menos la idea de patriarca nos hará sentirse menos mediobres. Pasarán los años, bailarán y cantarán sus fechas sintiéndose protagonistas de una épica memorable. Una épica que nosotros construimos para nuestra gloria y para nuestra casa. Para perpetuar lo que aquí se consagró el día en que el hombre blanco piso por primera vez la vida. Y nos agradecerán a nosotros los héroes de la independencia, de la patria, ser libres emborrachándose. imprimirán nuestros rostros en los billetes, nuestros nombres en los libros, en los colegios, en los centros culturales, en las universidades. ¡Nuestros cuerpos van a ser monumentos! Tendremos plazas, parques, jardines, calles, la grande alamea por donde va el hombre libre y llevarán nuestros nombres. ¡Celebrarán eternamente nuestra victoria! ¡Ay, me doy frío! ¡Ay, me doy frío! Yo respeto y agradezco a nuestros reyes. Y si me he venido a estas tierras es precisamente porque son ellos los reyes de España quienes me lo han recomendado. Señor Hacendado, debo exigirle respeto por quienes han permitido vuestros dominios. Pero mis dominios están escritos desde hace siglos, tío. Entonces usted me obliga a denunciar vuestras ideas con el gobernador. ¡Uy, tío, por favor! ¿Usted cree que el gobernador no sabe qué modelo se avecina para el nuevo mundo? ¿Usted está a favor de la guerra? ¡No! Pues yo estoy a favor de la pacificación por la razón o la fuerza. ¿Pero qué es lo que pretende? ¿La separación definitiva de la iglesia abandonarnos que los curas terminemos viviendo ahí con el mínimo? ¡Oh, Dios, no! ¡Por favor! Ustedes jamás vivirán con el mínimo. Y nunca, aunque las leyes lo merezcan, terminarán separándose de nosotros. ¡Basta ya de tanta falta de respeto, hijo mío! ¡Compórtate como un fiel súbdito de tus reyes y de tu iglesia! ¿Qué quieres? ¿Que nuestro miraje desaparezca? No somos nosotros los que se están extinguiendo, mamá. ¡Ay, qué ideas absurdas te han metido en Europa y conmigo! ¡Europa! 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 ¡Europa es bella! ¡Inspiradora! Pero terminarán pidiéndonos nosotros que financiemos sus caprichos. ¡Ya! ¡Basta! ¡Quiero que cenemos! ¡Cenemos! Mamá, no necesitamos una administración extranjera que lo único que hace es quitarnos lo que es nuestro. Mamá, nos separan más que un océano. Nos separan ideas, costumbre, riqueza. Nos separan la cultura. ¡Somos dueños de la tierra! ¡Fúndanos la industria, la educación! ¡Estamos construyendo el progreso! ¡Creemos manos de obra, emprendimiento, trabajo, ciencia, cultura, arte! ¡Esta tierra es muerta! ¡No estamos en condiciones de elucubrar ideas jugando con el futuro de las tierras del rey de España! ¡Por favor, reaccionen! ¡Afuera se está levantando una guerra! ¡España está muerta! Piensa en Suiza, en Alemania. Ellos pueden ayudarnos a agreser y a mejorar la barra. Pero es que no lo entiende. ¡Vuestras ideas se verán afectadas por las insurgentes gracias de los rebeldes! ¡Y de ellos hay de todas las especies! ¡Pero este territorio es distinto porque aquí lo que se cultiva es el terror! ¡Tenga presente que son ellos precisamente, los indios, la gran mayoría ahí entre medio de las selvas! ¡Y se están organizando! ¡Señor hacendado, usted lo único que hace es poner en riesgo su vida y la de su familia! ¡Métase algo en la cabeza! ¡Esta guerra no se acabará hoy ni mañana! ¡Ellos marcharán durante siglos! ¿Y ustedes saben cuánto hemos reducido a los indios en este último tiempo? ¡Más del 50%! ¿Y qué va a pasar cuando los vestidos se revecen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cree revolucionario! ¡Ah, bueno! ¡Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción en la ideología! ¡Señor hacendado, por favor! ¡Sólo le estoy pidiendo que actúe con moderación! ¡Deje que el rey de España domine tranquilo sus tierras! ¡Es que acaso no tiene ya todo lo que quiere! ¡¿Qué más quiere, dígame?! ¡¿Qué más quiere?! ¡Si el imperio del rey cae, todos querrán apoderarse de un trozo de tierra! ¿Sabe lo que viene después? ¡La lucha de clases! ¡Los dueños de Chile somos nosotros! ¡Los dueños del capital y del suelo! ¡Lo demás es masa influenciable y vendible! ¡No sirve ni como promesa ni como prestigio! ¡Terminarán por quitarnos todo! ¡Todo! ¡Señora, estaba escrito! ¡Ahí está! ¡Es el fin de nuestro mundo que se acerque a sacerdote! ¡No voy a escuchar! ¡El problema, tío! ¡Es que usted piensa demasiado como sacerdote! ¡Debe pensar más bien como médico! ¡Lo que hace falta es curarlos! ¡Y tendremos el consentimiento de los mestizos! ¡Ellos, como fuerza bruta, son incapaces de organizarse porque ante todo deben defender sus diminutas posesiones, trabajos, familias, hijos! ¡Necesitan a alguien que los organice y dirija! ¡Y lo sabio, por supuesto, es tenerlos como aliados y establecer contratos, leyes, consensos! ¡No podemos permitirnos que la fuerza bruta esté fuera de nuestro lado! Nosotros la necesitamos a ella y ella, por supuesto, nos necesita a nosotros, los ilustrados. Y si quieren jugar a la rebelión, ya bueno, ya dejen lo que lo hagan, que sigan practicando sus rebeldías. Sus gritos, en vez de desolar a las instituciones, las sostienen. ¿O usted cree que un grupo, un par de cabildos y marchas son capaces de desestabilizar nuestra riqueza? Ellos necesitan sentirse escuchados. Darles participación. Hacerles creer que todo va a cambiar para que en realidad no cambie nada. Jamás gozarán del privilegio de dominar y en cambio colaborarán para el progreso porque lo necesitan. Con los araucanos en cambio hay que ser intransigentes. Estos son de una raza inferior estorban. Bueno, si viven quejándose, tienen la patudez tratarnos de ladrones. Son machistas, mamá, son feos, son borrachos, son hediondos, flojos, son incapaces de entender el progreso. Odian nuestra civilización. Su exterminio, tío, es providencial y útil, sublime y grande. No podemos permitirnos que un arroba araucano venga a desestabilizar la creación de nuestro paraíso con el falso pretexto de la autodeterminación. ¿Auto-determinación? ¿Pero de qué? Si incluso le regalamos nuestro idioma, más encima gastamos millones en seguir educando. ¿Desde cuándo los ignorantes se sienten con el privilegio de decidir sobre el patrimonio? ¿Desde cuándo los ignorantes se sienten con el derecho de organizar las tierras? ¿O estimado? ¿Crees tú verdaderamente que uno de los tuyos, un indio, sería capaz de sacarle provecho a una tierra? No. ¡Por supuesto que no! Si ni siquiera son capaces de hacer sobrevivir su propia lengua. El Mapululún. No, no, no. El... ¿Cómo el Mapupulún? Maputulún. ¿Cómo? Mapusulún. Ay, no sé. Maputulún. Ya, bueno, ya, como estoy... No, no, uno hable porque si habla te pones mal y tienes que tranquilo. ¡Oh, no, no, no! Mira, no sé. Esto pertenece a una cultura obsoleta, basada. Esto pertenece a una cultura que ya no existe. Si ellos no desean compartir el territorio con nosotros, nosotros no tenemos por qué compartir lo que es nuestro con ellos. Suficiente tenemos con soportar los ultrajes de los españoles como al derecho es soportar ahora los ultrajes de los indios. No nos vamos a dejar amedrentar por un grupo araucano terrorista. ¡Tenemos pactos! ¡Pactos que nos han costado muchísimos problemas! Tío, ¿usted sabe cuántos recursos naturales hemos perdido con sus famosos pactos fronterizos? ¿No se da cuenta de los cambios en el clima? Acá hay agua, hay mucha agua. ¿De dónde creen que vienen los mosquitos? Y este país está cada día más seco y tenemos que modernizarlo ya. Si hasta existe hacinamiento, tío. Una tropa de rotos sin casa viviendo en la orilla del río agabundeando ahí por las selvas. ¿Lo ha visto? ¿Da pena o no? No entiendo por qué hay tanta gente pobre por el amor de Dios. Tenemos que construirle sus viviendas, sí. Es un asunto de dignidad. Y necesitamos más madera. ¿De dónde creen que la vamos a sacar que de los espinos del desierto? Ellos preparan una rebelión. Un hombre blanco no debe dar muestras nunca de temor frente a un nativo. ¡Nos odian! Nos odian porque nos temen y nos temen porque saben que somos irreductibles. No, 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 sobrino, esto no está bien. Morirá gente, mucha gente. Pero si en toda la guerra muere gente. Ahí, 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 no se mortifique más, tío. Dios está de nuestro lado y es capaz de perdonarnos. Las luces iluminan nuestro nuevo siglo y deje que se maten solos. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Se lo respondo a una pregunta? ¿Civilización o barbarie? Ahí está. Ahí está, señora. Los animales, las brujas, el apocalipsis desde aquí. Oigo sus tambores y sus cantos. ¡Pero que canten, tío! ¡Que canten! ¡Que canten! Lamento profundamente que la ausencia de mi primo haya repercutido tanto en la crianza y el espíritu de vuestro hijo. Pero más lamentable aún es enterarme de manera tan ingrata sobre el verdadero proceder sanguíneo de esta hermosa criatura divina. Pensé que éramos amigos, pero la comprendo. puedo comprender vuestro dolor y quede tranquila que su secreto quedará muy bien guardado. Espero poder confiar en usted. Bueno, como vemos, esta noche no ha finalizado como deseábamos y debo partir. Debo ir en ayuda de quienes realmente lo necesitan. porque no me quedaré aquí de brazos cruzados viendo cómo el imperio de mi rey cae en manos de un pequeño grupo de oportunistas malagradecidos. ¡Usted no va a ninguna parte! No se atreva, señora. ¿Quiere que lo maten? ¿Está más seguro fuera o dentro de nuestra hacienda tomando sus copelitos? ¿O me va a decir que quiere ensuciarse la sotana? No sé cuidarme solos. Ah, bueno, ya. A ver, ya. Si cree que Dios lo ha protegido de una torre a los canos terroristas como los que rodean nuestro hacienda en este minuto, bueno, ya. Vaya. ¡Padre! ¡Escucha, mi hijo! ¡Tiene razón! ¡Tenemos que permanecer juntos! ¡Somos familia! Digo, por favor, si ustedes nos colaboran en educar a nuestros hijos con la costumbre y la misión que le ha encomendado Dios, nosotros le brindaremos protección. Ah, y no se olvide de las tierras, porque si no, ¿cómo podrían levantar vuestros proyectos? vuestras iglesias poseen oro, pero nosotros también los tenemos y en nuestros territorios. Vuestros oros para nosotros hacen radio de esas piezas de museo. Ya. mantengan a nuestras mujeres felices. No hay pillinas. Y por favor, intenten no seducir a nuestros hijos. Dios está más de vuestro lado que del nuestro. Ustedes son como nuestros ángeles por lo mismo. Ustedes mantengan sus deseos en secreto. ¿Qué dicen respecto, tío? Cruz Mediante, eso me gustó. Siempre sube que mi tío los nombres es el Sano. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Oye, ya me dije, esperaremos a nuestro ejército hacer su trabajo. Volveremos otra vez a la represión. Reflexione sobre las connotaciones peyorativas que encierra la palabra represión. Oye, pareciera que ella enseñara algo intrínsecamente y perverso en circunstancias que se trata un concepto neutro. Todo depende de qué se reprima, quién reprima y cómo se reprima. Que nuestro ejército contenga el delito o una manifestación atentatoria contra el orden público o la propiedad privada no solo lo tiene nada negativo o condenado, sino que constituye un deber inexcusable para nosotros. La autoridad. ¿Qué ve, padre? Un político. Un político. No, padre. Usted está viendo a un hombre. Muchísimas gracias, mamita. Pero, ¿sabe qué cosa, tío? A mí las cosas políticas no me interesan. Pero como buen ciudadano que soy, puedo opinar y aún si quiero censurar los actos del rey, del gobierno y de la violencia. Sí. O sea, tiene razón. Siempre es así. Siempre es una minoría la que decide el inicio de las reglas del juego cuando una democracia nace. Ojo, la democracia es un medio, no un fin. La democracia es absurda en países como estos, llenos de vicio, donde los ciudadanos carecen de todo esto. Entonces, ¿cuál es el plan? Debemos crear un poder fuerte y duradero, superior a la fuerza de un caudillo o la fuerza de una facción. La república es el sistema que debemos adoptar. ¿La república? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos ciudadanos sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo. Siendo así, necesitaremos más iglesias, un obispado. ¿Levantaremos obispados en todo el país? Necesitaremos más conventos, escuelas, institutos, universidades. ¿Quiere que le construya una en su honor? Y usted haría eso por mí. Bueno, ¡santo cielo! ¡Jamás hubiese imaginado que una universidad pudiese llevar mi nombre! ¡Pero que se lo merece, tío! Y si quiere un hospital, cuéntelo ahí. Tal vez yo podría dedicarme al servicio público y quizás yo podría ser el arzobispo. ¡Pero mire, joder, le oí en los ojitos! ¡Pero si quiere ser el arzobispo, ¡lo va a ser! La congregación de la fe se lo agradecería tanto, 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 ¡tanto! La Sagrada Junta de las Damas de Blanco necesita un servicio nacional. ¿Servicios nacionales? Necesitamos ministerios. Nosotros necesitaremos un ministerio que nos defienda. Bueno, crearemos el ministerio de defensa. Y nosotros crearemos el comité de damas para la defensa nacional. Crearemos el sagrado ministerio de hacienda. Necesitaremos un ministerio de la fe. Dios debe estar de nuestro lado. ¡Es que Dios está de nuestro lado! Pero creo, tío, más indispensable que nunca sostener la convicción de que después de Dios nos debemos antiguar. ¿Qué tanto nos significa y de cuyo futuro tendremos que responder en forma anónima, pero no por eso menos real, ante las generaciones que ven? Pide cuento tengamos que perder y sufrir por el bien de la construcción de Chile. Hay que tomarlo como un signo de la providencia y como el claro sacrificio que entra en el cumplimiento del deber, debemos restaurar material y moralmente la monarquía. Pero en nosotros, en sus fundamentos espirituales como fuerza conservadora del orden de las instituciones, crear el sentimiento del respeto tradicional por la autoridad en abstracto, por el poder legítimamente establecido con independencia de quienes lo ejerzan. De esta manera vamos a enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y el progreso. Cuando se hayan moralizados, venga entonces el gobierno completamente liberal y subsidiario, cuyos ciudadanos sean verdaderos modelos de virtud, pachotismo, libres, llenos de ideales donde tengan cabida todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso. Y todo hombre de mediano criterio va a pensar igual. Por Chile. ¡Por Chile! ¡Bravo! ¡Bravo! Mi sangre nació hace miles de años en una tierra que no tiene nombre ni apellido. Nacimos de las montañas, los bosques, mares, lagos y ríos. Hemos llegado hasta aquí para celebrar y proteger la tierra. Hemos sido testigos de sus ciclos y asumimos ser el signo viviente de venganza por otros pueblos que ya han desaparecido. Hace 500 años un imperio nos quiso exterminar. No pudieron. Nosotros, las que sobrevivimos, les cortamos sus cabezas y con ellas marcamos una frontera. Pasaron años, siglos. No pudieron hacernos desaparecer. Impusieron su doctrina, su norma, su evangelio. En los bosques, protegidas por la cordillera, nosotras, las brujas, pudimos escondernos y organizar nuestra defensa. Y así sobrevivimos. Le llamaron desfundimiento, luego pacificación. Hoy le llaman conflicto. Nosotras la llamamos guerra. Escuchas los disparos y los helicópteros que nos rodean protegiendo las inversiones mineras, forestales e hidroeléctricas. Escuchas el susurro en el viento de los árboles nativos talándose. ¿Sientes el dolor de nuestra madre tierra? Nos dicen terroristas, pero no. Somos la resistencia. Es cierto, ya no somos lo que fuimos. Nos dividen, nos encarcelan, nos acorralan. Nuestra lengua cada vez se hace más pequeña, pero nosotras seguimos vivas, luchando. Somos guerreras a rostro descubierto defendiendo a nuestro pueblo. Somos todos los pueblos ocupados. El espíritu de nuestros antepasados, el futuro de las niñas y los niños. Somos mar, somos ríos, bosques, montañas, animales, aire, suelo, subsuelo. Somos fuego. Aprendimos a jugar con él desde niños. Siempre lo vimos. Nuestras abuelas nos enseñaron que el fuego no se podía apagar porque nuestro fuego es sagrado, nos abriga, nos ilumina. Iluminamos el tiempo de los rehués, el del ser con el otro y el equilibrio con la tierra, el de la unidad de todo un pueblo y la concatenación de todas sus fuerzas. Reivindicamos la lucha centenaria contra el colonizador capitalista disfrazado de demócrata. ¡El Weichan jamás la derrota! Le prenderemos fuego a tu empresa si tala nuestros árboles para plantar sus pinos. Quemaremos tus templos si tu iglesia insiste en invadir nuestros cuerpos. Quemaremos tus palacios porque tú has quemado nuestras casas desde hace cinco siglos. Asesinaremos a tus hijos y tú asesinas a los nuestros y no descansaremos hasta recuperar todo lo que nos has robado. Colono, Winca, también aprendimos de ti, tú también nos educaste, pero nosotras no nos victimizamos, ya ni lloramos. nuestras lágrimas están secas de tanto muerto, de tanta traición y egoísmo. Nuestras frentes están en alto, nos entregamos fuerza por seguir levantándonos. Hemos llegado hasta aquí para ayudarnos, para combatir contra tu capitalismo depredador y reaccionario. porque sin cerros, sin agua, sin aire, sin territorio, no somos nada. La autonomía es nuestra amenaza, nuestra alianza, nuestra fuerza histórica, la reafirmación de nuestra independencia política e ideológica. Nosotras creemos en la comunidad, en la sobrevivencia de los pueblos a través de la visión comunitaria. Solo así lo sabemos, obtendremos la libertad. Es el único camino para la sobrevivencia como pueblo mapuche en la historia de la humanidad, para la humanidad. Quiero aprender mapuche en vez de castellano. Quiero escribir en cauesca de best del inglés. Quiero cantar en guaraní y sorprenderme escuchando las leyendas de los quechuas. Quiero aprender a mirar el desierto como lo hacen los aymaras. Quiero surcar los ríos de los valles como los diaguitas. Quiero sacarme tu cruz cristiana de encima y enterrar a mis muertos con un tótem. Quiero que el juego de mis sueños se haga realidad. Cuifi mapula leica we mapu betu guetan fe tan y chuyun acuita muchai como nuestro meo mire chiveo mire chiveo 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 ¡Ya! ¡Brindemos! ¡Ti-ti! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya sí. Vamos, este todo, a cocinar este pollo. Pero si esto no es un pollo, es una gallina. Ya, mamá, no impuesta. Vaya a calentar el agua, por favor. ¡Qué sé yo cómo se calienta el agua! No, mamá. Usted es mujer, ¿cómo no se calienta un poco de agua? Bueno, a los dos, pues. No, este a mí no me corresponde a calentar el agua, ¿eh? Quizás habría que quitarle las plumas antes de meterla al agua. ¡Pero cómo va a meter desnuda la gallina en agua hirviendo! ¡Pero yo jamás! ¡Me he comido una gallina emplumada! No, primero habría que matarlo. ¿A quién? ¡Al pollo! ¡Pero si es una gallina y se llama Lucía! No, pues, mamá tiene un pollo que se llama Lucía. Sí, me lo regaló la nanny para Navidad. Me dijo que se llamaba Lucía. Y estoy segura que es ella. Tiene los mismos colores. ¿Y por qué te habrá regalado un pollo esa mala garcía? No lo sé. Entonces, con mayor razón. ¡Mate a Lucía! ¡Por Chile! ¡Yo no puedo matar a Lucía! Mamá, yo tengo mucha hambre, el tío también. ¡Mucha! ¡Hacen más de una hora ya! ¡Hacen más de una hora ya! ¡Hacen más de una hora! ¡Ya! ¡Pues entonces, mate a Lucía! ¡Y bueno, mate a Lucía! ¡Ya! ¡Cóltale la cabeza! ¡La cabeza! ¡No, no, no! ¡Yo insisto que mis memorias figuran que primero hay que quitarle las plumas! Pero bueno, ¿quién primero, la pluma o la cabeza de la gallina? ¡Pollo! ¡No! ¡Y lo mismo! ¡Es un pájaro! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡No es lo mismo! ¡Basta un pájaro a un pájaro, pollo! ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es que el pájaro vuela y el pollo no, pero la gallina está un poco buena. ¿Pero qué gobierno va a volar si tiene alas ya? Pues señora Lucía, vayaselo una vez por todas. ¡Quizás! ¡Quizás! ¡Habría que cortarle las patas para que no se mueve! ¡Pero si no se mueve bien toda la noche, tío! ¡Pollo! ¡Y si no queremos que hace fuego tendríamos que cortarle las alas! ¡Pero se acaba de decir que las gallinas no vuelan! ¡Claro! ¡Pero pueden alistiar, pues, mamá! ¡Y salís volando! ¡Como los pavos! ¡Ay! ¡Y voy a ensaltar la cajón de tiroinas ya! ¿Entonces esto no es un pavo? ¡Oh, tranquilo! ¡Se lo explico! ¡Es un po-ño! ¿Y un po-ño no es un pavo? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡El po-ño no es un pavo! ¡El pollo pertenece a la caja de la gallina! ¡Pero es un po-ño! ¡Pero es un po-ño! ¡El pavo también pertenece a la caja de la gallina! ¡Ya! ¡Pero es un pavo! ¡Ay! ¡Cómo se lo explico! Si un español se mezcla con un indio, nací. ¡Ah, bueno, un vestido! Si un negro se mezcla con un indio, nací. ¿Qué nací? ¡El sambó! ¡El sambó! Y si el español se mezcla con un indio, nace el mulato. Y todos tienen diferentes colores. Pero el pollo es amarillo. Y el pavo tiene muchísimos colores. Y este animalito, claramente, es amarillo. Sí, 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 pero en la cena de Acción de Gracia se comen pavos. Pero bueno, esta es una cena de Acción de Gracia con pollo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¡No, por la conche, comadre! Te estoy diciendo que no es la misma hueá, vieja hueona. ¡Por la rechucha! Ustedes me invitan a celebrar la noche de Acción de Gracia y en la noche de Acción de Gracia se comen pavos por la chucha. Ustedes van a tener que perdonar este improperio que acabo de haceros. Pero deberán comprender que mi profesión no permitirá que una tradición tan importante como la cena de Acción de Gracia se celebre de manera incorrecta. En la cena de Acción de Gracia se comen pavos. Y si no hay pavos, entonces no hay celebración. En la cena de Acción de Gracia se comen pollo. Así en la tradición. La tradición de la Noche de Acción de Gracia no es de vosotros. La Noche de Acción de Gracia es de nosotros, tío. Son los del norte del lago lago, vean. Ya, voy que paso a esterme este pollo. No, 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 no puedo verlo, no puedo verlo, no. Bueno, vayas al patio, mamá. ¡Ay, Dios mío! Perdónos por este fatal crimen. ¡Qué horror pesó sobre nuestras conciencias esta noche queriéndole cortar la cabeza a esta pobre inocente criatura! ¡Cuánta sangre hemos derramado habiendo asesinado tantas miles de ellas! ¡Perdónanos, Dios, por este holocausto! ¡Maldigo a los carnívoros y santifico a los demás! ¡Cómo me duele el alma lo que hemos hecho con estos pobres animalillos de color amarillo! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a vivir! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a juntarse con otros gallinos y tener hijos pollos y pollas! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a volar y reborotear por estos campos y paisajes benditos por la luz del Santísimo! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a tener huevos y más huevos para hacer crecer su raza y fundar una civilización gallina! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a tener tierras! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a ser libres! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a ser libres! ¡Como si las gallinas no tuvieran derecho a ser libres! ¡Como si el gallinas no tuvieran derecho a ser libres! La familia Ranzo y la raíz de Igualtales de Mate. ¿Una encomienda? Sí, una encomienda. ¿Quién es usted? Yo soy Tomás Enrique, en su gusto. ¿Y por qué estás vestido de esa manera? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Vengo de la Fucusar, si queréis ir frente al parque a buscarme. Chile Flash, compren y mi Lava S.A. Ustedes están bien enlados. Me contó que ahorita llegan. El mal avance de Cóvac ahí en el centro. ¿En serio? Casi no pude llegar. Una hora de taco. Y mire como me dejaron por tratar de pasar por la marcha. Me tiraron hasta huevos. Tato yo de... Tato yo de Paco. ¿Vieron la noticia? Parece una guerra. Esto va a terminar mal. ¿Ah? Ustedes preguntan a mí. Esto va a terminar muy mal. Oye, esto es una broma de noche acción de gracias, ¿cierto? No quiero. ¿Qué quieres? Ya le dije ya. Le traigo una encomienda. Le pasé la contraparte directamente en el lugar de su despacho. Acá dice que es urgente. Por eso me viene casi volando. Acá dice que la remitente es la señora Rayel Categleo. Solo dice que disinigió para decidir a la familia de Raso y la Rayel y portales de madre. ¿Ustedes, cierto? Sí. Nosotros. ¿Los cachilleros? ¿De dónde me suena ese apellido, mamá? Es la nani. El remitente la nani. Es mi mamá. ¿Qué significa esto? ¡No, no, no! ¡No se acerque, sobrino! ¡No se acerque! ¡Eso es brujería! ¡Ese baulillo ha de estar repleto de indios! ¡Fuera de esta hacienda, demonio! ¡Fuera de esta hacienda, en el nombre de Dios! ¿Qué pasa, Albert? A ver, yo no le trataba un parque para que meterte de esa manera. ¡Yo quiero que saquen a este hombre de mi casa! Oiga, señora, no tiene para qué ser tan grosera conmigo. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Y para quién trabaja? ¡Habla! No tiene para qué gritarme. ¿Qué pasa? Yo le dije que ya trabajó para Chile Touch Company limitada S.A. ¡FALSO! ¡Este hombre es un enviado del infierno! ¡Señora, sobrino! ¡Es la maldición que ha entrado aquí a vuestra hacienda! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pese que he bebido demasiado! ¡Me siento mal! ¡Esto es brujería! ¡A este hombre hay que encerrarlo! ¡Hay que torturarlo y después hay que quemarlo! ¡Sí! Ya saben que me están dando un poco de miedo. Fíjese que no tengo todo el tiempo del mundo. Así que por favor, ¿quién me va a firmar y me va a pagar esta encomienda? ¿No me ha estupeído una encomienda? ¡HAS ALGO INÚTIL! ¡Esto está en mi cabrón, cabrón chico! ¡Caballero! Miren, a mí esta broma ya me la he hecho. ¿Ah? Yo tengo sentido del humor. Sí. Realmente tengo paciencia. Y la paciencia se acaba. Estoy bien, me quedaría acá carreteando toda la tarde, pero ¿saben qué? No tengo tiempo. Me estoy atrasando. ¿Ya? Estoy cansado. Se hace tarde. Afuera está guiando la escoba. Y fíjese que quiero terminar luego este turno para llegar a ver a mi cabrón chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Saca a este hombre de mi casa, inútil! Dile a tu gente que jamás lo ganarán tanto de miedo. ¡Jamás! ¡Señora! ¡Sobrino! ¡Es un demonio! ¡Tío! ¡No se ponga el tenis! ¡Uy! ¡No le pegues al padre! La mano me levante la mano. Oye, ¿se te pasó la mano, hueón? ¿Y vos? Habla como español, no como chileno. Conche tu madre. ¿Y vos, hueón? Aprenda a actuar como mujer. Pareciste a ver. ¡Yo soy una mujer! ¡Me aburrieron! ¿Ah? ¡Sígan en lo que estaban! ¡Vamos, ya! ¿Usted la aburía de casa? ¡Bueno! ¡Usted me la paga! Esto es que me llame y yo luego no me lo pague. Yo me la me echo un par y aprecio. Bueno, tome. Llévese lo que quieras. Todo suyo. Lo mejor, llévese a ella. Se la regalo. ¡No! 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 ¿Cómo se llamaba? María. ¿Cuántos años tiene María? 33. ¿Por qué estás así María? Oye, le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué la tienen así? No. Ustedes están enfermos. Ustedes están enfermos. Ya no. ¿Qué me va a firmar? Y me va a pagar esta encomienda. A ver. Oye, le estoy haciendo una pregunta. Miren, le digo. Si yo no traigo estas cosas, la van a cuidar aquí en la riva. Si yo no puedo perder este trabajo, ¿me estás escuchando? No. Miren. Te explico. Yo no me puedo ir de acá. Si ustedes no me firman y me pagan esta encomienda. Porque si no me la van a cobrar a mí. A mí y a mi compañera de la sucursal. Que a mí me pagan una cargada por tú. Me pagan 900 pesos la hora. ¿Saben ustedes lo que es eso? Si ustedes no me pagan, supongo que esta sucursal es la propina. Y si ustedes no me dan propina, entonces reduce mi horario diario. ¿Me están escuchando? Yo solo quiero que me paguen. Yo solo quiero que me paguen mi encomienda. Bueno, yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo. Ya, joven, ya. Tranquilícese. Me han causado suficientes escándalos y esta no es su casa. Córtela. Más le vale a que se calme. ¿Qué? Corredí y la huevona con vos. Dale. Sal de acá. Tranquilo, hermano. ¿Sal de acá? Tranquilo. ¿Qué? ¿Ve a pagar por la encomienda entonces? O te callas o te vas. ¿Qué venía a hablar así, indio culiao? ¿Nadie le ha faltado respeto, compadre? Ya, tranquilo. Sácame la mano encima, te dije, huevo. Suéltame, culiao. ¡Suéltame, culiao! ¡Mierda! ¿Por qué no te vayas a tu bruca mejor, indio culiao? Les matamos el hambre y ahora ustedes nos vienen a quitar la pega. ¡Ladrones! ¡Eso es lo que son! ¡Unos ladrones! Yo no, hueón. Yo trabajo y me gano la vida, no como vos, que lo quieren todo gratis. Agradece que con mis impuestos te pago la deca indígena, hueón flojo. ¡El de hundo culiao! ¡Borracho de mierda! ¡Por eso no progresan! ¡Por eso nunca van a dejar de ser pobres los hueones! ¡Porque se la pasan todo el día tomando! ¡Y son feos, más encima! ¡Y machistas! El indio picaro al menos tenía la pechula grande y no como vos, hueón, que la tenís chica. ¡Negra y chica! ¡Y son asesinos, los culiao! ¡Y matan gente inocente! ¡Roban camiones que más no te parecen bonitos, chuchetumaré! ¡Ladrones culiao! ¡Peñeteñe unga unga! ¡Deberían haberlos matado a todos! ¡A ver si por fin limpian el sur de mi país, concha de tu madre! ¡Ni ustedes, giles culiao! ¡Que no me quieren pagar la encomienda! ¡Sáquense esos disfraces ridículos! ¡Que parecen payasos los hueones! ¡Repítelo que me dijiste! Tranquilo, hermano. Tu partiste primero. Yo solo quiero mi plata, hermano. ¡Sal de esta casa! ¡Y deja en paz a mi familia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Este hombre está muerto! ¿Qué hiciste, Whitey Pan? ¡Asesino! 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 ¡No ocurre manchar con sangre mi alfombra! Malagradecido. Ustedes no me pueden echar. Esta es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. No tengo otro lugar a donde ir. Ustedes son mi familia. ¡Anda! ¡Sí! ¡No! ¡Yo no me voy a mover! ¡Esto es mi casa! ¡No! 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 ¡No me voy a mover! ¡Ah! 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 ¡Faiti purrico puhwincañimoñen tuncula balayay! ¡Ah! 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 рекlisar grieving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!